qué onda carnales cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en el blog del día de amigos estoy muy feliz muy muy emocionado hoy es un día muy especial ya que les voy a presentar el nuevo proyecto del canal es un auto nuevecito y aquí lo tienen amigos este es mi b receta modelos 1022 limited manual lo mejor de lo mejor que sea manual un japonés lo es todo pero lo que es este es un japonés puro es un carro amigos que no es muy veloz les digo pero es muy divertido de manejar un poquito de post y la gente un sistema de escape es deportivo con todas las regulaciones que debe llevar pero de agencia entonces eso también lo hace más especial que salga con su versión y que la que desde la agencia sepan para lo que se va a utilizar este coche eso es bonito lo dejen digamos preparado regulado a lo que puede ser máximo y que digan bueno ya de ahí en más lo que le quieras hacer por fin llegó el paquete más esperado por ustedes y por mí yo de verdad no soy nada paciente cuando me llega un paquete y bueno pues ya está aquí vamos a pasar a sacar la página algo bien chido de esto es que ya viene como tal el momento más feliz del día ya está totalmente terminada de armar la fase delantera con todo y su parrilla chéquenle así es como quedó y el splitter canards sujetadores como es un tipo difusor lateral también ya quedó todo terminado y por dentro la parrilla ya está también lista miren así quedó cortado y pues ya terminada de montar esta madre ya no se cae o sea ya no se suelta ni por ya ni por acá los fenders hay que pues hacer hoyitos cortar doblar soldar limar pintar probablemente y barrenar 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 para que queden todas las guías perfectas por acá aquí el alexis y el victor ya andan para poder estar haciendo como los trazos de corte también y aparte de poder estar como que presentando la pieza sin dañar esta pintura así porque porque puede ser que ya de un pedazo para arriba se conserve esa pintura este y de aquí para abajo ya se desbastó se corta entonces hay que proteger lo que queda bueno y ahora sí que cortaron tiene que ser perfecto y El chupapita Dale, dale, dale Métela chiquita ya Ahí está Ahí está Ya lo canto como tal no hay nada Ya el white body cada que lo quitemos va a quedar así Con estas partes aquí Lo cual podemos estar quitando y poniendo De manera simple Ya nada más volviendo a enroscar los tornillos A estas partes Y no solamente le quedaron aquí Si se dan cuenta También se le pusieron en la parte donde va el estribo Que es aquí abajo, por acá de este lado ¡Gracias! 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 Hoy me acaban de llegar las bolsas de aire para mi BRZ Son exactamente estas cuatro cajas Las que vamos a pasar a destapar en este mismo momento Es un kit bastante, bastante, pues completo vaya No es únicamente la bolsa de aire Que es esta de por aquí Sino que también es coilover ¡Gracias! 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 Son este aquí, este de acá Y los dos delanteros de acá Que si vaya no tienen nada que ver Con los originales Están bien, bien chingones Y aparte estamos viendo que vienen como mucho más reforzados O sea, se notan Se notan distintos Simplemente de verlos así, miren Miren, sube y baja en putiza Esto es lo que vale mucho la pena Vamos a pintarlo el día de hoy Pues no nos contadí Miren, no nos contadí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!